Queridos amigos y amigas de las redes sociales, esta es una sección exclusiva y especial para todos ustedes, así que no se la pueden perder y se llama lo más extra. Tengo aquí en el iPod una foto que me encontré de Thalia que dice, que padre compartirnos, compartimos la emoción del fútbol José Luis Roma y yo, nos inspiró más para componer, ¡qué rolones! Y sale ahí pues con el beso a todo lo que da de José Luis y bien sorriendo Thalia como siempre. Y luego tenemos otra foto, encontré otra foto que tiene 10,732 likes de Thalia que dice, componiendo con José Luis-Roma de Rioroma MX, por supuesto, momento mágico, ¡qué mega hits! Y ya, ahí sigue con otra foto y Thalia sale muy apapachadora con José Luis. Oye, ¿qué va a decir todavía mi motola, eh? Al respecto, que estés asuqueándote a estos muchachos. Oye, no. Y otra cosita, no sé si ustedes concuerden conmigo, ¿verdad? Pero como que yo le veo demasiado filtro a las fotos de Thalia. Ella es preciosa, pero ya me parece que está como muñeca de cera, que todos a nuestras selfies le metemos un poquito de arreglito a las fotos, pues si nadie se levanta así, o que me digan quién. Igual es Natalie Portman, sí. Ahí así se la pasa. Pero, bueno, Thalia aquí con los filtros, diciendo que está componiendo el disco, ya lo va a sacar. Sigan las baladas, así que más Betún para el pastel de los Rioroma, ahora con Thalia. Esto fue lo más extra y síguenos acompañándonos a través de las redes sociales y también a través de la señal de RitmoZone. Yo ya me voy. Adiós, bye.